La 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 Nos dejamos llevar por la gente Que ahora suele decir que lo siente Nos dejamos llevar por el miedo De vivir juntos aún siendo abuelos Nos dejamos llevar por la prisa Y olvidamos aquella sonrisa Cuando todo era lindo y con ganas Y funcionaba el amor en la cama Y después de todo aquel Roto el sentimiento Para qué y por qué mi amor Y por mí lo siento Y después de todo aquel Todo esa madura Tú de cama en cama Y yo durmiendo sola La 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 Yelera Yelera Yeléle Alala Alala No dejamos llevar por las sudas Cuando de veras no había ninguna No dejamos llevar por el odio De los que viven siempre en un agobio No dejamos sender ese caso Que casi siempre conduce al fracaso Y decidimos cambiar nuestras vidas Para vivirlas en una nueva medida Y después de todo que Roto el sentimiento Para qué y por qué mi amor Y por mí lo siento Y después de todo que Todo esa madura Tú de en cama y cama Irá durmiendo sola 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 Óyelo No me vigiles No se atormentes más Que cada cual tienes el suplente ya No me vigiles No me atormentes papi Ya se acabó, se acabó No se vigile No se atormente más Que cada cual tienes el suplente ya Es que el amor que te tenía Era lindo y verdadero Pero se acabó mi cielo No se vigile No se atormente más Que cada cual tienes el suplente ya Ay dile a esa, dile a esa, dile a esa Que tu amor no me interesa Yo te regalo con papel y tú No se vigile No se atormentes más Que cada cual tienes el suplente ya Que no haces beber Déjala correr Déjala, 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 déjala Que se vigile Corre el agua ¿Sabes por qué? Lo que pasó, pasó Está bueno ya Lo comenten más Ya pasó Lo que pasó fue que el destino A ti te puso en mi camino Báilalo, oye papá Lo que pasó, pasó Está bueno ya No comenten más Ya pasó Y si te duele Y si no puedes Eso se te va caminando Lo que pasó, pasó Está bueno ya No comenten más Ya pasó Ahora te invito a que siga su camino Porque ser feliz No está perdido Lo que pasó, pasó Está bueno ya No comenten más Ya pasó Ay pa' que baile Comerba hasta mañana Pa' que vuelva La próxima semana Se acabó Se terminó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!